El nombre de la actriz y modelo Burtuos Bayer se menciona con frecuencia gracias al éxito que ha logrado en varias series que ha interpretado en los últimos años. La bella actriz que nació el 12 de diciembre de 1989 en Esquichejir, y estudió teatro en la Universidad Jai Teper, vivió por primera vez su experiencia televisiva en la serie Muticham Yusil, historia que tuvo mucho éxito en todo el mundo, donde interpretó el papel de Kurisihan Saltan en el año 2013. Luego le dio vida al personaje de Nasli en la serie de televisión llamada Gune Chin Kuslere, conocida como Las Hijas del Sol, siendo este su primer protagónico, además de que fue una serie muy popular que hizo brillar a esta actriz, dando con esta historia un salto en su carrera. En el año 2016 participó en la historia Chahane Damat, donde interpretó a Melike Zaglam. Esta comedia romántica trata de los enredos que hace Melike ya que le miente a su familia en Alemania sobre su trabajo, su casa y su prometido Mehmet. Cuando su familia llega a Estambul, ella chantajea a Mehmet para que siga sus planes de no exponer sus mentiras. Formó parte del elenco de la serie de televisión Aslan Ailem, donde interpretó a Burku junto al actor Akina Kinosu. La historia trata de cuando el padre de Burku huye de la policía por considerarse responsable de una estafa, por lo que deja a su hija en la calle, y el único lugar al que podía ir era un rancho heredado de su padre donde no había estado ni una vez en su vida. Sin embargo, en este rancho vive Murat con sus padres, su abuela y sus tres hermanos que no piensan regalar su casa fácilmente. Luego de su trabajo en estas series rápidamente ascendió como actriz, y ya para el 2019 participó en la serie llamada Affiliate, conocida como Trampas del Amor, ganando un premio Gold de Murofly a Mejor Actriz de Comedia Romántica por su papel en esta serie, que cuenta la historia de Aize, quien debido a acusaciones calumniosas se ve obligada a casarse con Kerem, un conocido, rico y guapo Playboy. En octubre del 2020, dio vida al personaje de Aize Gul en la nueva serie Choyo Club, conocida como Infancia, en la cual interpreta a una mujer que creció en un orfanato, y por eso los huérfanos son de mucha importancia para ella, por lo que haría cualquier cosa por protegerlos y cuidarlos, garantizando que todos estén felices y seguros. Al principio entiende que debe de protegerlos del administrador Mahir, pero llega a comprender cuánto se preocupa él por estos niños y entre ambos realizan una nueva alianza. Además de todas las series de televisión que ha protagonizado esta actriz también ha participado en algunas obras de teatro y en películas, como en la historia de Irene Karatay en la que interpretó en el año 2018 al personaje de Turkan, siendo reconocida por su excelente actuación. En los últimos días ha estado muy movida en las redes sociales donde publicó una foto felicitando a su compañera y amiga Hande Echel, por motivo de su cumpleaños. Otras de las publicaciones que ha tenido la actriz fue una foto donde está acompañada de su gato, imagen que ha sido muy comentada por sus seguidores, y que ha ganado muchos likes a las pocas horas de estar publicado. ¿A ustedes cuál de todas las series y los personajes que ha interpretado les ha gustado más? Les agradecemos nos dejen sus opiniones en los comentarios, y recuerden unirse a este su canal informativo telenovelas, series y mucho más, donde les contamos sobre sus series e historias preferidas. Hasta la próxima.